Actualidades del Frente Sandinista en Rosita, Costa Caribe Norte, inauguraron 230 metros lineales de calles adoquinadas. Esta es una obra más de nuestro buen gobierno, este es un regalo que nos hace nuestro comandante Daniel y este regalo que vamos a seguir impulsando para todos los pobladores de nuestro municipio. Esta calle que hoy inauguramos también se va a inaugurar en otros lugares. Con la bendición del Señor vamos a seguir impulsando para el desarrollo de nuestro municipio. Los habitantes del barrio 28 de Mayo reciben estas calles como una restitución de derechos gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, con una inversión de 1.750.000 Córdobas. Esta calle, entrada de la Iglesia Católica, 230 metros lineales, con una inversión de 1.750.000 para este gobierno es una prioridad y eso es lo que estamos haciendo en este municipio. Estamos contribuyendo a hacer realidad, a restituir derechos a la gente, a la población, a la familia. Los pobladores enviaron su mensaje de agradecimiento a este modelo cristiano socialista y solidario, el cual día a día sigue llevando restitución de derechos a las familias nicaragüenses. Estoy dando gracias a Dios y a la compañera Chayo Murillo y al compañero Daniel Ortega por habernos apoyado en hacernos esta calle y a la municipal de aquí de la alcaldía. Y todo lo que hace el comandante Daniel, la doña Rosario Murillo, está bien hecho. Hay de aquellos que no quieren entender, no quieren saber lo que es bueno y lo que es malo. Les hago un llamado que entiendan lo que está haciendo este gobierno, que nunca creen de lo que hace el gobierno, que siempre tienen que transversarlo por otro lado y eso no es lo correcto. Me siento muy alegre, muy bendecida, primeramente a Dios y a nuestro gobierno, que nos está haciendo realidad esta calle que era intransitable para los vehículos. Con imágenes de William Arquín, Erick Sánchez, Multinoticia.